Una torrencial lluvia de aproximadamente 30 minutos hizo colapsar el sistema de alcantarillado de la capital Ancachina. Los buzones y las alcantarillas de las principales avenidas simplemente reventaron lo que causó el caos en distintos puntos de esta ciudad. La zona fue una de las más afectadas, pues más de 10 viviendas resultaron inundadas debido a que esas calles no cuentan con un buen sistema de drenaje ni alcantarillado. Los pobladores indicaron que hace más de 20 años solicitaron la intervención de las autoridades y hasta la fecha lamentablemente no han sido escuchados y estas claramente son las consecuencias. Las imágenes son verdaderamente impresionantes y para tener más detalles vamos a conectar con nuestro compañero corresponsal en Guaraz, Guillermo Ramírez Abanto. ¿Quién nos va a decir qué ha pasado y cómo se encuentra la gente que reside en este lugar? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenas noches. Soy Arturo Escobar y bueno, para informarles en efecto de que el día de ayer la población guaracina ha sufrido toda esta preocupación por las fuertes precipitaciones fluviales que han afectado 15 viviendas. Una de ellas ha quedado más afectada. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia Regional están coordinando con la Plataforma de Defensa Civil de Guaraz para que puedan brindarles las atenciones y la ayuda que corresponde. En efecto, muchas de estas vías están siendo desatendidas. Hay varias obras en construcción que lamentablemente el día de ayer fueron arrasadas por las fuertes lluvias que incluso llegaron hasta la propia Plaza de Armas, donde la vía principal, que es la Avenida Luzuría, se convirtió en todo un río. Todas las calles de la ciudad de Guaraz estuvieron totalmente inundadas y esto generó bastante preocupación en la población y bueno, han exigido a las autoridades para que puedan efectuar estas intervenciones. Se están tomando algunas acciones preventivas, en este caso ya reactivas, por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, coordinando con las municipalidades para evitar que en los próximos días las fuertes precipitaciones puedan generar más daños. Estas lluvias se vienen efectuando constantemente durante estos días y de acuerdo al tsunami se prevé que en los próximos días van a continuar estas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. El día de hoy, hace unos minutos atrás, ya ha cesado la lluvia aquí en la ciudad de Guaraz y en todo el callejón de Guaylas. Arturo, me gustaría consultarte si ya se están habilitando albergues para los ciudadanos, los residentes de esta zona que se han visto sumamente afectados. No, hasta el momento no se han habilitado estos albergues, como les reitero, están viendo solamente la asistencia a las familias que han quedado afectadas, más no damnificadas aún, y las calles que todavía necesitan ser atendidas. Hay obras de alcantarillado, entre otras, que se están desarrollando, pero que en realidad es todo un peligro que representa en esta población del callejón de Guaylas. Por supuesto, por supuesto, Arturo. Otra consulta, ¿este tipo de lluvias son habituales en esta época del año o es un fenómeno, digamos, esporádico? Normalmente son estas lluvias que se presentan, pero el día de ayer ha sido con mayor intensidad que se ha presentado en esta última temporada. Algo similar que generó preocupación en la población, como se recuerda, el año 2017. También estas fuertes precipitaciones pluviales generó la inundación y también los huaicos en diversas provincias a nivel de la región Ancash. Guaraz también fue, algunos de sus distritos también, lamentablemente, fueron afectados por estas fuertes lluvias y también generaron contiosos daños materiales. Perfecto, Arturo. Muchísimas gracias por tu completo informe y esperamos que esta situación se pueda solucionar y brindarles un apoyo a los residentes de Guaraz que tanto lo necesitan. Continuamos con más noticias.